De mañana, de mañana. Muy buenos días. Gracias en nombre de todo el equipo de mañana a cada uno de ustedes por permitirnos compartir el contenido de hoy. Gracias a Dios por la presentación. Gracias a Dios por las primeras horas de este día 30 de mayo del 2018. Gracias a todos ustedes por permitirnos compartir todo el contenido de mañana. En nombre de todo el equipo les reiteramos las gracias. Y hoy vamos a tener mucho contenido. Entre ellos, la entrevista central del Café Caliente de hoy estará con nosotros Miguel Díaz Alejo, el presidente de los regidores de San Francisco de Macorís. No se lo pierda. Gracias a Telenor, Canal 10. Estamos a través del Canal 10 para todo el Nordeste. Desde la provincia, Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas, a razón de conmemorarse hoy el 57 aniversario del ajusticiamiento de Trujillo, un día como hoy, 30 de mayo. Gracias, también llegamos hasta Samaná, la provincia del mármol y las playas blancas, en el canal 14 para la Nubia del Atlántico, Puerto Plata, al canal 41 para la Olímpica Ciudad de la Vega, en el 42 para la provincia de Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias a Televiaducto, Canal 17, que nos empalma con la provincia de los presidentes, Espallat, Moca, al 1014 para todo Estados Unidos y para todo el mundo, a través de Telenor.com.do. Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido en otras latitudes, trabajando con honestidad y con decoro. Yo soy Fulvio Ureña y junto a mis compañeros estaremos llevándoles el acontecer local, nacional e internacional en este mundo globalizado. De inmediato compartir con ustedes el informe del tiempo. La Oficina Nacional de Metrología ONAMET nos dice que para el día de hoy las condiciones van a estar regidas por los vientos del este sureste que estarán arrastrando calor a nuestra geografía nacional y también lluvias esporádicas con tronadas y ráfagas de viento en las horas de la tarde. Se esperan aguaceros locales y aisladas, tronadas y relámpagos en alguna parte del país en la tarde. La ONAMET informa sobre la depresión Alberto. Se ubica a unos 90 kilómetros de Indiana, Estados Unidos, y se mueve a 25 kilómetros por hora. Sus vientos están a 55 kilómetros por hora. Este sistema, por su posición y su trayectoria, no ofrece peligro para la República Dominicana. En resumen, hoy vamos a tener un día caluroso, vaguada en la tropósfera, incidiendo en el arrastre de algunos campos nubosos, por lo que se esperan en la tarde algunas tronadas, ráfagas de viento y lluvias esporádicas localizadas. Ingerir mucho líquido y no exponerse a los rayos del sol en los horarios de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Vista, ropa ligera. Estas son las condiciones del tiempo, de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, ONAMET, que estarán rigiendo por el día de hoy. De inmediato, ya producción tiene lista, la voz de la mañana, que se titula Un Paso Adelante. Escuchemos. El transporte escolar es una asignatura pendiente que tiene el sistema educativo de la República Dominicana. Miles de estudiantes del sector público se ven obligados a caminar decenas de kilómetros para llegar a sus respectivas escuelas y, de igual forma, de regreso a sus hogares. Anteriormente, no había estado en la agenda de ninguna administración introducir el transporte escolar en beneficio de los estudiantes del sector público. Sin embargo, el gobierno dio a conocer un proyecto que busca crear ruta de autobuses para las escuelas que garantice la seguridad y la integridad física de los alumnos. El proyecto iniciará como plan piloto con un total de 12.000 vehículos que entrarán en funcionamiento para el nivel inicial, medio y básico en toda la geografía nacional. Esto así con los horarios madutino, vespertino y nocturno. Entre las localidades beneficiadas estarían el Gran Santo Domingo, Higüey, Bauruco, Sánchez Ramírez, La Vega y Moca. Con todo esto y tomando en cuenta la importancia de esta iniciativa, cabe esperar que la misma se haga realmente con el objetivo planteado y que beneficie de forma efectiva a los estudiantes de todo el país y que no se convierta en una razón más para promover la corrupción, la desviación de recursos y el derroche del dinero del pueblo. Excelente esta voz de la mañana sobre un paso adelante, pero antes de entrar en detalles vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Francis Rodríguez. Muy buenos días, Francis. Buenos días, Fulvio. Un 30 de mayo, Francis. Bueno. Del 61. Hoy recordamos la muerte del tirano, para que no se repita episodios como este en la vida de los dominicanos, me refiero a las dictaduras. Así es. Gracias, Padre, por la luz de este nuevo día y que nos ayude a desenvolvernos en él, que nos dé inteligencia emocional. Gracias a ustedes porque nos permiten entrar cada mañana a sus hogares a través de su canal 10, de Telenor, para todo el mundo a través de telenor.com.do. Gracias siempre. Yo soy Francis Rodríguez y estaré acompañándole por dos horas. Un día como hoy, Francis. Modesto Díaz, Salvador Estrella Sadalá, Antonio de la Maza, Amado García Guerrero, Manuel Tunti Cáceres, Juan Tomás Díaz, Pedro Livio Sedeño, Roberto Pastorista, Huáscar Tejeda, Inber Barrera, Luis Amá Mateo, fueron los encargados de ajusticiar al tirano un 30 de mayo en la autopista que va hacia el sur, que se llama 30 de mayo. Solamente sobrevivieron Inber Barrera y Amado Amá Mateo. Bueno, yo creo que de lo que es la memoria histórica del pueblo dominicano, como he dicho en otras ocasiones, son de las cosas que no podemos olvidar para que les sirva a las generaciones futuras y actuales, porque la verdad que actuamos que no nos deja otra lectura que si fuéramos directo a una especie de partido único, aquí solamente se hace lo que diga el jefe, aún tenemos mucho de eso. Bueno, la ley de partidos se está tratando luego de una cartita del presidente que indicó a las dos cámaras que debían de unirse, cuando no estaba en procedimiento, pero eso no vamos a hablar. Eso tiene mucho que ver con el ambiente político actual. Pareciéramos que estuviéramos bajo el régimen, donde solamente una voz es la que tiene valor y la disidencia no la tiene, o la que es la democracia. Vamos a estar hablando en todo el transcurso del programa acerca de este gran acontecimiento histórico, 57 años de la muerte de Trujillo. La voz de la mañana, un paso hacia adelante. Mira, el paso hacia adelante, advertido por la voz de la mañana, es importante que la gente entienda que esta reflexión, que es como el editorial nuestro, respecto a temas que gravitan en la vida nacional y que actúan en el momento, es fundamental que para concretar el paso de la reducción de la deserción escolar, se les dé aún más una cobertura de apoyo como lo han hecho otros países, que hoy ha avanzado bastante, producto de la facilitación de acceso a la escuela. Muchos padres, muchos niños, viven distante de las escuelas y lo vemos transitar por espacios de kilómetros en la República Dominicana para llegar a un punto. Especialmente en los campos. Y luego terminar su faena del día y regresar el mismo trayecto durante 14 años. No digo yo que se le quiten las ganas, la devoción, ¿cómo es que dice el dicho? Sí, la devoción quita las ganas de rezar. Correcto, la devoción quita las ganas de rezar. Entonces, veo importante y que ese servicio escolar pueda generar los beneficios que se advierten en esta primera etapa y que haya resultado. Claro, mira, hay mucha deserción escolar. Se registran deserciones escolares por encima del 40%. A medida se van aumentando los cursos, los grados y todas las acciones que vayan encaminadas a reducir esa deserción escolar, bienvenido sean. Y en uno de los casos está la necesidad del transporte, la urgencia del cuidado y la protección de los niños, las facilidades para ir a estudiar y también la necesidad de tener que trabajar. Ahora, en este caso, las guaguas para transportar estudiantes, como tú bien decías, que los países desarrollados lo tienen implementado, que inclusive aquí se ha implementado en la educación superior, superior y con mucho éxito. Así esperamos que este ensayo que se va a hacer con 12.000 vehículos o autobuses en las demarcaciones del Gran Santo Domingo, Moca, Bauruco, La Vega, se haga con el objetivo de viabilizar, facilitar, asegurar que estos estudiantes cumplan con todos sus deberes y puedan llegar temprano a sus escuelas y también llegar seguro a sus hogares. Porque fíjate, cuando mirábamos ahí, en el instante que se abre ese stop, en esos países han aprendido que se detiene a una distancia prudente detrás de ese autobús, pero no se rebasa como se hace aquí. No, no. Ni se mete el motorita por el lado que salen los niños. Nada de eso. Es decir, que tenemos una ausencia de civismo y de comprensión de cómo resulta beneficioso este tipo de transporte ofertado por el propio Estado, pero garantizado también por el propio Estado la seguridad vial y de tránsito de estos niños. Sí. Qué gusto da. Ni un vehículo puede pasar delante de ese vehículo de transporte de escolar hasta que no cierra ese site que dice esto. Pare. La imprudencia aquí es tal que, válgame Dios, ya yo me imagino cómo vamos a hacer someter a los absurdos. Bueno, eso traerá a los absurdos. Eso traerá grandes sanciones. Una de las advertencias que hace la voz de la mañana es que no sea un espacio de corrupción este nuevo ensayo que se va a hacer en educación, que aplaudimos que se haga y ojalá ocupe todo el territorio nacional para que nuestros estudiantes, que es la garantía de la continuidad de nuestra nación y de nuestro desarrollo, estén seguros, vayan a la escuela, reciban el panel de enseñanza y regresen a su casa. Que esto no sea otro estamento para corrupción, que si la guagua sale a 100 pesos, sean a 100 pesos, que si los repuestos de esos vehículos se van a usar y son a tal precio que salgan así. Que también el órgano que tiene que regular eso nunca tiene el tiempo ni tiene los recursos. Que también sean, sí, eso es verdad, que también sean licitados y que se mantenga la vigilancia sobre esas nuevas inversiones que se están haciendo. que si ese vehículo cuesta en el exterior 50 mil dólares, que sean realmente 50 mil dólares, que no lo compren en otro lugar en 100 mil dólares. Es decir, que no se maltrate esta intención tan positiva para la educación. La Voz de la Mañana alerta sobre eso, para que sean usados bien los recursos y que esto no sea otro destacamento para corrupción. Mira, definitivamente que todo lo que vaya en beneficio al sistema educativo dominicano tiene que ser visto con esperanza y con buen ojo. Claro, claro. Ahora, ciertamente, Fulvio, que tenemos siempre la aprehensión, el cuidado y la precaución en la palabra de que estos programas no terminen como el vale de los mácaros. Porque tenemos ejemplos en el programa de la construcción. 11 es un ejemplo de mucho tiempo. Y en el mismo ministerio tenemos ejemplos con la construcción, la compra de los solares, los materiales que se usan en la construcción. han tenido muy buena aplicación en el sentido de que los escándalos no lo hemos visto o lo han sabido apagar. Sí. Pero de que hay una deuda importante y hay ya construido en esos terrenos no pagado importante número de escuelas y aulas, así es que estamos. Los ingenieros anunciaron más de 1.500 millones de pesos en deudas. Entonces, pareciera que se han aprovechado en esas sobrevaluaciones y como que está bien, me lo deben, pero le voy a esperar como que no hay tal premura o necesidad porque la verdad que le ha dejado buenos recursos. ¿Cómo se van a adquirir esos 12.000 vehículos? Veremos. Hay que ver eso que esté bien diáfano, bien claro porque es con recursos del pueblo. Y lo otro. También el mantenimiento. Y lo otro. 12.000 vehículos, aunque estemos diseminados en el país entero, no se siente tanto. Pero produce en los lugares como ciudades como San Francisco de Macorí efectos inmediatos. Y en el Gran Santo Domingo, gran cantidad de vehículos que van a lanzar a la calle nuevamente. Correcto. Entonces, todo eso tiene que estar evaluado para una República Dominicana que contiene un alto movimiento vehicular y que a la fecha y que a la fecha pareciera que no son suficientes las vías construidas y que aún hace falta la construcción en caso como el nuestro de la circunvalación que permita descongestionar la ciudad en el tránsito urbano e interurbano y hacia otros puntos. Y ojalá también que esos vehículos estén a gas natural o a GLP. ¿Por qué? Porque así se reduce la emisión de dióxido de carbono. También. Un vehículo de ese tamaño en emisiones de dióxido de carbono en combustión de gasoil emite cerca de 220 toneladas de dióxido de carbono al año. Y eso conlleva vuelvo y repito que domésticamente nosotros poder cohabitar con este nuevo sistema o nueva práctica y que sea viable en el sentido de que respetemos el autobús escolar en gran medida el transporte del futuro de los dominicanos. Sí. En el primer ensayo que se está que va a lanzar educación en el Ministerio de Educación de estos 12.000 vehículos para transportar estudiantes comprende el Gran Santo Domingo Bauruco La Vega Moca y otras ciudades no comprende San Francisco de Macorís en este primer ensayo ensayo Ah, no comprendemos en este primer ensayo que se está haciendo no obstante saludamos esta iniciativa solo que alertamos como voz de la mañana que sean usados bien los recursos y que estas unidades sean adquiridas con una licitación clara y diáfana para que no se malusen o malgasten los recursos del pueblo dominicano que están puestos en educación Pues a mantener las esperanzas en que esto tenga resultados y que pueda ser viable en la República Dominicana y que sirva verdaderamente de canal de solución de lo que se pretende Eso le va a quitar mucha carga a los padres mucha carga en el sentido de llevar a sus hijos a la escuela Bueno, vamos a saludar Fulvio a los afables televidentes que nos envían Bueno, estuvo de cumpleaños el día de ayer el joven Dominic Ramos Conce 24 años su padre Domingo Ramos y Mayra Conce Conce le felicitan felicidades y que sea un hombre de bien y que honre a sus padres Arlington Peña desde Washington D.C. Estados Unidos importante tema ese es mi una me pasé el stop y me pusieron una multa de 500 dólares y dos puntos en mi licencia Gracias Arlington por esa experiencia 500 dólares y le quitan dos puntos en su licencia Bueno, Arlington se olvidó que estaba en un lugar donde se cumple la ley pensó que estaba aquí y cruzó porque es normal porque la costumbre hace ley pero yo sé que ya así no se te olvida mientras la vida tenga 500 dólares y dos puntos de la licencia Seguimos con María Paulino de San Francisco Buendía cuando un vehículo de la escuela se para y abre el stop se tiene que parar todos los vehículos vengan quien venga y si alguien sigue ponen una multa bien grande bueno ya Arlington dijo que son 500 dólares Roberto Johnson si me amáis guardad mis mandamientos Juan 1415 la mejor demostración de un hijo que aprecia a sus padres es ser obediente de igual modo es incoherente todo el que dice que ama a Dios sin embargo no obedece sus mandamientos procura que tus hechos hablen por tus dichos y solo confía bendiciones feliz día gracias Roberto desde la terrena que siempre nos tiene en el orden del día bueno así inicia de mañana ustedes no se muevan y regresamos en breve con todo el contenido que tenemos preparado para este día estamos en mayo mes de las madres y aquí en la óptica máxima visión estamos regalando 85 monturas si 85 monturas gratis para ti mamá venga que aquí está la suya porque mamá se lo merece 85 monturas gratis todos los días de 8 de la mañana a 6 de la tarde y algo muy importante si cometiste el error de ir a otra óptica y tus lentes están mal hechos aquí en óptica máxima visión por este mes te hacemos unos nuevos y sin tener que pagarlos les recordamos que estas ofertas también benefician a los padres estamos aquí óptica máxima visión frente al supermercado gran porvenir nuevo bonti té frío para preparar en casa familia a comer y de tomar un refresquito no 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 un vaso de refresco tiene toda esta azúcar no lo había pensado te tengo algo mejor rico refrescante y con menos azúcar que el refresco me interesa nuevo bonti delicioso refrescante y bueno porque tiene té sin colorantes y tiene 8 veces menos azúcar que el refresco de cola regular más vendido prueba bonti en sus dos sabores limón y manzana bonti bonti está buenísimo y lo mejor bonti está hecho con té de origen natural el extracto se obtiene de las hojas de té recolectadas a mano mmm está riquísimo bonti acompaña muy bien todas las comidas y tú qué esperas para probar todo lo rico refrescante y bueno de bonti rinde un litro y medio por sólo 15 pesos palmares te regala la compra del año para mamá y este jueves 31 rifamos las primeras 5 órdenes de compras por un año recuerda que por cada 500 pesos con tu tarjeta club puntos recibes un boleto y participas y lleva toda la calidad y variedad de productos nacionales e importados exclusivos de palmares al precio más bajo supermercado palmares el verdadero ahorro ¡Suscríbete al canal! en Agua Randy interpretamos cada emoción de nuestro pueblo porque en cada temporada damos lo mejor de nosotros ya sea en nuestras pasiones por el deporte amor por el trabajo y orgullosos de la generosidad de las entrañas de nuestra tierra por eso ponemos a tu disposición agua limpia y pura tratada con los más sofisticados equipos en moderna planta de tratamiento ahora presentando nuestro nuevo galón que conserva el producto aún más saludable porque estamos comprometidos con preservar el medio ambiente garantizando así el futuro de las nuevas generaciones porque en Agua Randy somos el pueblo 809-290-3236 Agua Randy Light la número uno en calidad la suerte seguimos teniendo el color el sabor servicio excepcional y precios insuperable en nuestras áreas de supermercado delicadece liquor store espacio de todo pago electrodomésticos juguetes área infantil artículos escolares heladería y el super sazón del restaurante y recuerda que más barato que Banshee no vende nadie supermercado Almanzar tan nuestro como las Guarnas calle principal número 34A las Guarnas gracias por continuar con nosotros en De Mañana y recordarle que hoy tendremos en la entrevista central en el café caliente a Miguel a Miguel Díaz Alejo el presidente de los regidores del municipio de San Francisco de Macorís tratando temas bien interesantes no se lo pierda y ya se escucha la música la música de las noticias con Vladimir Paula muy buenos días Vladimir hola que tal mis hermanos buenos días buenos días hermano aquí estoy desesperado esperándote voy voy tranquilo y Francis presente hola Francis hola adiós las gracias bendiciones para ustedes y para todos los que nos sintonizan a esta hora en el espacio número uno de la televisión del nordeste de mañana miren señores vamos rápidamente en materia de noticias al ámbito internacional caramba miren dominicano muere en un incendio en Nueva York un dominicano el dominicano Robert Gutiérrez de 28 años y que había sobrevivido a varios balazos años atrás quedando inválido de ambas piernas este hombre murió al quedar atrapado con su silla de ruedas en las voraces llamas de un poderoso incendio en un edificio de seis pisos en la calle 105 entre la avenida Amsterdam y Columbus en el acto Manhattan ciudad de Nueva York así que lamentable la muerte de este dominicano caramba inválido no pudo sobrevivir a las llamas voraces de ese incendio por allá en Manhattan Robert Gutiérrez de 28 años de edad hombre escala cuatro pisos para rescatar a un niño en Francia tenemos las imágenes impactantes donde un inmigrante indocumentado de Mali rescató a un niño que colgaba en un cuarto piso en Francia Mamadou Gazama escaló el edificio en 30 segundos y logró rescatar al niño lo que lo ha convertido en un héroe mundial fue recibido por el presidente Macron en su despacho quien lo felicitó por la acción señores escuchemos un poco del audio ambiental adelante él siempre estaba deprimido en un momento en un momento empezó 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 a Increíble, al mismo tiempo emocionante ver la acción de este joven Cómo rescata a ese otro niño en Francia Y eso lo ha llevado, les repito, a convertirse en un ego mundial Qué bueno Miren, vamos al ámbito nacional rápidamente Diputados aprueban un proyecto de ley que modifique el código civil La Cámara de Diputados declaró de urgencia y aprobó ayer en primera lectura El proyecto de ley que modifique el código civil en la República Dominicana De inmediato, la pieza fue enviada a la Comisión de Justicia Para analizar el artículo referente al derecho de matrimonio de los menores de edad Escuchemos La votación Corea, diputados y diputados Aprobado, aprobado, aprobado Cerramos la sesión Realizarlo en el día de hoy Aquí no va a haber políticas públicas Que puedan contribuir A que se mueran niña embarazada Los objetivos de desarrollo sostenible para el año 2030 Establecen en el punto 5.3 De radical las prácticas provinciales Como el matrimonio infantil En el mismo código que está ahí Le da una punta a los menores Con el permiso de los padres De hacer actos comerciales ¿Y las niñas que van a salir y embarazada? ¿Con quién se van a quedar? ¿Quién se va a hacer responsable? Bueno, señores, ahí está Vamos a materia en el ámbito regional local Comenzamos por Villarriba Miren qué interesante esta información Un estudiante gana el concurso nacional de lectura y ortografía El primer lugar para esa niña Por allá Residente en Villarriba La adolescente es Darlina Rosario Polanco Estudiante de sexto grado de la escuela Luis Teodoro Molina Albert Del municipio de Villarriba Obtuvo el primer lugar En las olimpiadas nacional de lectura y ortografía Así que vamos a escuchar esta jovencita Que lindo y enorgullece A la provincia Adelante Muy feliz Y yo estoy consciente De que yo no gané solamente por mi esfuerzo Sino por el apoyo que me dieron Todos mis compañeros Mi familia Y sobre todo mi maestra Que sigan leyendo Y que por no haber ganado No deben de dejar de leer Porque al leer uno adquiere mucho conocimiento Darlina es una niña que es positiva Siempre está positiva para todo Es de los niños que creen mucho en Dios Tiene una ayuda de sus padres Que colaboraron bastante con el trabajo Y estoy muy contenta Estoy muy feliz por el éxito que ella ha tenido en su olimpiada Es el fruto de mucho esfuerzo Tanto de ella como de sus maestros Su maestra Wendy Y también nosotros que le hemos ayudado Cuando tenía tres años Inició con un problemita en los riñones Duró hasta los ocho años Pero gracias al señor que ya haya superado eso Como todo padre Se sentiría Wow Que lindo Que positivo esto Éxito para esa pequeña Miren señores Continuando Pasamos a Arenoso Por allá velaron los restos De los fallecidos Durante un accidente en Arenoso Principalmente Lo velaron en Cotuí Porque eran nativos de Cotuí Dionisio Severino estuvo por allá Vemos las imágenes De quienes eran en vida Algunas de esas personas Que murieron en ese fatal accidente Por allá en el canal de Riego En Villarriba En Arenoso específicamente Vamos a escuchar entonces Declaraciones Adelante Seis muertos Por la falta de la barandilla Tú sabes que estamos cansados De pedirse la obra pública Ya porque miren Que miren como de seis llevamos aquí ¿De dónde se dice que son? De Cotuí Supuestamente ¿En qué iban ellos? En un carro Desde los sonatos Ya van a pasar por el día occidente Y van a seguir a pasar un accidente Ahí están ayer esas personas Repito Escuchamos las declaraciones De algunos De las personas Que presenciaron Ese fatal accidente Por allá En Arenoso Miren Campesinos Denuncian Que la Barrigol Realiza derrenaje Que afecta El río De esa zona Vamos a escuchar Esos campesinos Que se apostaron Por allá Próximo a la barri En el día de ayer Adelante El día 6 Ya nosotros Tengamos Siete meses Encadenados Ahí Desde esa cadena Con esa cruz Que ya Nosotros dedicamos Este sitio Aquí como un campamento Ya Danificado Por Barrigol Que estamos esperando La muerte Y también tenemos La situación De que estamos con un miedo De que allá hay una presa En esa loma Un muro Que se rompió La vida de nosotros Pero no lo siento Sino los que viven En la parte baja Que también Yo abogo por ellos Señores Ahí están los campesinos Quienes se encadenaron Por allá también Miren Casa Abierta Anuncia La realización Del festival De títeres En San Francisco De Macorís Escuchemos A la directora De esa institución La señora Antonia Santana Adelante La actividad Que será realizada A partir del día de hoy Comenzará en el día de hoy En el anfiteatro De la UGNE Miren Regidores Tres peledeístas Aquí en San Francisco Se desligan Del escándalo de soborno En la sala capitular Escuchemos Que desde que fuimos elegidos Como representantes De la población En el ayuntamiento Municipal local Hemos asumido El rol Que nos corresponde De vigilar Fiscalizar Y ser ente normativos Como nos lo establece La ley 176 Guión 07 Del distrito nacional Y los municipios Hemos actuado Apegado a la ley Siempre con la responsabilidad Que nos ha caracterizado Conforme al compromiso Asumido Frente a este pueblo Por esta razón Y respecto Al audio Que se ha difundido Por las redes sociales Donde un regidor Supuestamente Realiza una negociación Con un inversionista Para la aprobación De un proyecto Habitacional Y donde se pretende Involucrar A la totalidad De los miembros Del consejo Municipal Los regidores Miembro Del PLD Nos desligamos Totalmente Del mismo Y de cualquier Responsabilidad Que se nos quiera Indigar Los regidores El bloque Del PLD Miren El Falpo Dice Que en los próximos días Asumirán posición Sobre el escándalo Del ayuntamiento Específicamente De la sala Capitular Soborno Adelante Pulmo Negro Decía Que en los próximos días Ellos van a asumir Públicamente Y que incluso Ellos manejan La información De que hay Otros audios Y que en lo adelante Serán ellos Entonces Quienes van a dar A conocer Esos audios Más audios Según Raúl De soborno Por parte De otros Regidores Bueno Y eran un joven De una cuchillada En el sector Gruchón Eri Abreu Resultó herido Caramba Mirenlo ahí Increíble Cuando trató De mediar En un pleito Escuchemos Resultó herido Resultó herido Ahí está Eric Increíble La cuchillada Que este hombre Recibió Encima de la boca Mírenlo ahí, defendiendo, o sea, defendiéndolo mediando en una situación por allá Vamos a escuchar ahora sí a Raúl Monegro, el bolsero del Falco aquí en San Francisco ¿Qué nos dice? Raúl Monegro Señores, ahí está Raúl Monegro, el bolsero del Falco aquí en San Francisco de Macorís Miren, el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua randilal 100% purificada con sistema Osmosis, tan dominicana como tú, llámenos Al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio La número uno en preferencia de todos los nordestanos, agua randilal No hay tiempo para más, gracias a ustedes por haber estado con nosotros Hermanos del alma, Francis Fulvio, vuelvo con ustedes Muchísimas gracias, Vladi, por este parte noticioso Que tengan un feliz día Antes de entrar en detalles con estas grandes noticias del día de hoy Vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera Raquel Ortega Muy buenos días, Raquel Buenos días, Fulvio, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios Buenos días, hermanos, ¿todo bien? Bien Buenos días, amables televidentes, gracias por estar ahí Hoy es día de San Fernando, según la Iglesia Católica, 30 de mayo Ya tan solo un día para terminar este mes San Fernando, felicidades a todos los Fernandos Un día como hoy fue ajusticiado el dictador Raquel Así es, hoy es el día de la libertad en República Dominicana 57 años hace de eso Bueno, muchas noticias Una de las que quiero resaltar es la de la niña de Villarriba ¿Por qué? Porque solamente el 12.7% de los estudiantes, de acuerdo a las pruebas Pasa lo que es la lectura y la escritura Y esta niña de Villarriba Bueno, ella ganó a nivel nacional El concurso de lectura y escritura Una niña dedicada, una niña que tiene valores cristianos Y de compañerismo con los demás compañeritos de clases Y da ese ejemplo que se puede Y ella misma testimonia Raquel Que hay que leer, hay que leer Porque cuando se lee, se aprende Cuando se lee, uno aprende muchas cosas buenas Dice ella Que interesante, que buena enseñanza Y eso nos da esperanza a nosotros Que en nuestros estudiantes En nuestros jóvenes En nuestros niños Hay esperanza Esta nación puede cambiar Enhorabuena, felicidades Así es Mira, en En otro parte Se dio sepultura A los seis Miembros de un grupo Que se accidentó en Arenos Esperamos que Verdaderamente se tomen la medida De seguridad Perimetral De la ciudad Que de hecho hay un proyecto Interesantísimo Planteado por José Laluz En donde se hace un levantamiento De las debilidades que puede tener Un municipio Para el que vive El que entra O sale Y esto demuestra la debilidad De observación O de cumplimiento De la seguridad vial En muchos puntos De nuestro país A pesar de que está Íntimamente ligado La seguridad Al cuidado con que se conduce No sabemos que Realmente ha sucedido Si ellos Tuvieron un Encuentro con otro vehículo Chocaron O simplemente se deslizaron Y fueron a dar Al canal Que ya ayer tú explicabas La profundidad Y tamaño Que este canal Tiene Pasas eso A los restos De estas personas A la Fortaleza a la familia Pero sobre todo Llamado directo A poner atención Tanto al Alcalde del municipio De Villa Arriba A las autoridades De De transporte De la República Dominicana Al Intran Y sobre todo A Obras Públicas Que de hecho Tiene La distancia De ese perímetro Para llegar A la autopista Santo Domingo Samaná Por lo tanto Y además Que regeneró Un tránsito mayor Porque muchos De nosotros Cuando vamos A Samaná O las terrenas Cruzamos por ahí Botamos Como decimos Un trecho Del área De Nagua Y tomamos Esa vía Si Es mucho más cerca Por lo tanto Es una vía Que hay que ponerle Atención Para garantizar La seguridad Del que transita Por ahí Eso es así Así es Y que no Deja opción Cualquier descuido Que tenga el conductor Inmediatamente va al canal Lloviendo es un peligro Por ahí Porque muchas veces Se desliza Es un canal de cemento Si Bueno en otro orden De información Dando seguimiento Al tema Escándalo Del momento He visto el audio Filtrado De que se escucha A un regidor Eric Ten Supuestamente Realizando Conjuntamente Con Ivano Collado Un soborno Penado por la ley 448-06 En el día de ayer El presidente Del consejo De regidores Que estará con nosotros Acá En la entrevista central Miguel Ángel Díaz Alejo Miguelín Pues formalizó La petición Al ministerio público Para que se investigaran Cada uno De los miembros Del consejo Del consejo Y El propio alcalde Ellos Están poniéndose A disposición Del ministerio público Creo que es una acción Correcta Que han asumido Para que se investigue Hasta las últimas Consecuencias Y que este caso Sirva de ejemplo Para otros Posibles Personas que se vean Involucradas en esto No es el primero Que ha pasado Lo hemos dicho siempre Creo Ni será el último Y es una práctica Tan vieja Que debe ser Eliminada En la mayor Porcentaje posible Porque ¿Quién es que pierde? Pierde la persona Que es sobornada Pierde su dignidad Pierde que soborna Pierde el país Porque se utilizan Prácticas mañosas Para hacer pasar Proyectos Con algunos errores Pasarlos como buenos En este caso El proyecto Que se quería La aprobación Y se logró El residencial De Jesús séptimo Ese es El edificio Que en principio No tenía parqueo Por otra parte La Barrigol Está construyendo Un drenaje Dicen los campesinos De Cotuí Que viven cerca De la Barrigol Para desaguar La presa de cola Hacia el río Maguá Y este río Va directamente Hacia el río Yuna Bien Los agricultores De esa zona Se han Apostado En un campamento Y tienen Seis meses Frente a la Barrigol En este lugar Encadenados Protestando Por los abusos Que ha hecho La minera Con ellos Ya que Sus predios Agrícolas Prácticamente No pueden Producir Ningún tipo De cultivo No tienen agua Apenas le dan Cuatro botellones De agua Por semana Porque ya Los ríos Están totalmente Contaminados En el área Y ellos dicen Que la Barrigol Tiene un drenaje Sumamente grande Que cruza Por ahí abajo Para desaguar La presa De cola De la Minera Hacia el río Maguaca Esa presa Ahí se juntan Todos los Desperdicios Tóxicos Que se usa En la extracción Del oro Para dividir El oro De los demás Componentes Entonces Esa sustancia Es la que Piensan tirar Al río Maguaca Si eso pasara Contaminarían Absolutamente Todo al Subrededor El río Maguaca Y también El río Yuna Más de lo Contaminado Que está Porque solamente Para que ustedes Tengan una idea Un litro de aceite Contamina mil millones De litros De agua Un centímetro Cúbico De mercurio Puede contaminar Señores Más de cien mil Metros cúbicos De agua Y ahí lo que se usa Es metales Pesados Lo que se usa Son componentes Químicos Altamente Dañinos A la salud Así que Los campesinos De esa localidad De Zambrana Y otros lugares De ahí arriba De Cotuí Están representando A 600 Y más familias Que actualmente Están siendo afectadas Por Los vertidos De La barricol Ojo con esto Ante Franci Darle la bienvenida A nuestro compañero Chiqui Que está con nosotros Hola hermano Vladimir Ferreira ¿Cómo está Vladimir Ferreira Chiqui? Esa visita Que gusto verte De Vladimir Seguro Pero enfócame Para que la gente Lo vea Que le hace falta A gente que me ha preguntado Televidente nuestro Y colaborador Y hermano Y parte de este espacio Así es Se le quiere De gratis No te vayas Siqui Para dar un saludo Más afectuoso Gracias hermano Igual Este cariño De sí Bueno No te me pierdas Pues fíjate A mi me llama Poderosamente La atención Que pareciera Que el reclamo Y que bueno Que Telenor Llegó hasta allí Y le dio La La cobertura A este tema Ver estos señores Con un simbólico Acto De sacrificio Frente a la minera Yo creo que debe Existir Un mecanismo De interacción De la comunidad Obviamente Que sabemos Que la minería Tiene Impacto Pero ese impacto Debe ser Uno de los puntos Principales Ellos se comprometieron A que sea Lo más mínimo Y el Estado Tiene que proteger Al ciudadano Al comunitario Y sobre todo Revisar Constantemente Porque ya tenemos Historias Muy claras Del pasado Reciente De que esta empresa Su forma De operar Es un tanto Eh Dictatorial Pues sacada De Chile Por eso Dictatorial Diríamos Y hasta Prácticamente Pareciera que eso Es un territorio Del país Que ellos Representan Intocable No es así La interacción En el Estado Dominicano Tiene Recuérdense que La igualdad Y sobre todo La comprensión De eso Tiene que tener Resultado Y Y ser reconocido Que lo que ellos Reclaman Se les tiene que atender Bueno Hay una llamada Tenemos un contacto Vamos a recibirlo Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días ¿Cómo están ustedes? Bien ¿Con quién hablamos? Le habla Juan Carlos Hola Juan Carlos Un placer ¿Cómo estás? Yo no sé Yo Este programa Y yo Cuando no veo Me siento incómodo Gracias Gracias Este es tu programa Ciertamente Todas las cosas buenas Pero también Formen todas las cosas Mala que existe No en la provincia Sino en el país entero Miren Aquí En este país Puede ser Puede venir una compañía Donde quiera Y puede hacer lo que quiera Aquí Aquí es libre de presión Y tú puedes hacer lo que te quiera Aquí No le pasa nada Esa compañía es así Pero también Yo quiero felicitar Al que puso el audio Que lo difundió Esa persona Hay que felicitarlo A esa persona Hay que felicitarlo Porque si la corrupción Se tapa Por eso el cliente Paya Hay mucha corrupción Porque hay muchas personas Que lo tapaban Esa persona Es una placa de oro Personas así En el caso Tú te refieres Al audio del caso Del ayuntamiento Juan Carlos Bueno entonces Lo está dando el oro aquí A quien acusan A quien acusan De haber filtrado El audio Por primera vez Está el mismo Que se escucha Negociando soborno Que se iba No escollado A él es que está acusando Eric Teng No nosotros Eric Teng Así que está involucrado Hasta el otro Pues mira La verdad que nosotros Tenemos que Pues decía Poner atención Al tipo de relación Que se tiene Desde el Estado Con estas empresas Y el ciudadano Y el ciudadano Con el Estado Y la empresa Hace falta Ese espacio De interacción Bueno El FAL Por el Frente Amplio De Lucha Popular El vocero Raúl Monegro Ha dicho Que no solo Existe ese audio Que hay otros más Que involucran A más miembros De ese ayuntamiento De otras instituciones Tiene que ser responsable Así es que Es importante Este pronunciamiento Que ellos Han sido coherentes Con lo que luchan Y bueno Y si él lo dice Porque debe tener Entonces ¿Cómo que se dice El FAL Popular Cuando tú hablas De Que la burra Es parda Tiene los cabellos En la mano Entonces yo supongo Que eso debe ser así Si él está hablando Que hay otros audios Que también son De igual manitud De fuerte O más Entonces Deben tener Las evidencias Y ha dicho Que ellos Lo sacarían Si no lo sacan Otra gente Otra vía Lo pondrían a disposición Ellos mismos Es lo que estamos esperando Esto debe de dar Al traste Con la situación De Escándalos Que no se repitan Y que se corrija Y haya sanción Buenos días Buenos días Sí, buenos días ¿Quién nos habla? Saludos Raquel Hola, hola ¿Qué tal? Francis y Julio Buenos días Aunque no Nos comunicábamos con ustedes Nunca nos perdemos el programa Ah, Rafael Díaz Hola, Juan Bosch Rafael Díaz Que habla Sí, qué placer Buenos días, Rafael Mira, pero Aunque estamos Reorganizándonos Y afianzando Lo que son nuestras actividades En los bares Y en los campos Nosotros no descansamos Te sigo en las redes Te sigo y te veo muy activo Me conlleva a tener Gracias Me conlleva a tener Que comunicarme con ustedes A ver si Los pocos conocimientos Que uno tiene Al igual que Francis Disculio también Del ayuntamiento Pero que a lo mejor Como no No hemos estado Nunca envueltos En situaciones Tan feas Y desagradables Para nuestra sociedad A lo mejor Nos colocamos En ese mundo Pero sí De las cosas Que en un momento Se filtraban Y las que ahora Se están filtrando Que no se paran ahí Ahora bien Nosotros tenemos Que revisarnos Los partidos políticos Principalmente A quienes llevamos A la sala capitulada O eso es un botín A cualquier caso Es una piñata Oye Hay que marcar precedentes Y los sectores sociales Verdaderamente Deberán empoderarse Porque Vamos a repartir 26, 29 millones Que llegan al ayuntamiento Todos los meses Y que todo el mundo Se quede Con la boca abierta No es así Y los políticos Que a veces Somos los que más Conocemos de las cosas No nos podemos Quedar callados Aunque digan Que es una posición Política o no Oye No es un asunto Y a lo mejor Es dato Que vamos a compartir Con ustedes Y con su público Si va a haber pista Para aclarar Y sacar a gente Donde que existe En este ayuntamiento Comunicual Adelante ¿De quién es el residencial? El propietario No es el propietario ¿Y qué vinculación Tiene con el alcalde? El propietario De eso ¿Y quién Lo sometió Nuevamente Espérate Juan Bos Espérate ¿De quién es el residencial? ¿De quién es? ¿De quién es? Juan Bos El nombre de quién De Jesús ¿De quién es? ¿De quién es? Yo te pregunto ¿De quién es ese proyecto? No es que él no se deja ver La producción Ha estado detrás ¿Qué vinculación tiene? Pero dínoslo tú Si lo sabes Inclusive Y estoy afianzando los datos Porque el dueño De esa residencial El alcalde Le proponía A llevarlo como regidor Que los entratan Por el pan ¡Andele! Señores Caramba ¡Oh ya! ¡Ah caramba! Que ese El regidor Que tenía El alcalde Propuesto Jason Se me fue Que es ciertamente Con quien trabaja Ivano Juan Bos Vuelve a llamar Por favor No nos puede dejar Esa información Tiene que darnos La información completa Así no se vale Usted es una persona Muy responsable Así que complete La información Bueno Ha corrido como pólvula En las redes sociales Y hasta yo Le creí Porque era un documento Oficial Contimbrado de De la presidencia De la república La firma de Danilo Medina Un decreto Que hablaba De Monchi Fadul En interior y policía Pues me lo acaban De confirmar Voy a seguir investigando Monchi Fadul En interior y policía Y Manchi Rodríguez Al ministerio De trabajo Pero ese decreto Tiene varios días Creo que desde el viernes Rodando y rodando Y rodando En las redes sociales Y Ahora si nos salvamos Con el tema de la seguridad Monchi el hombre Que decía que era la percepción Usted sabe que renunció Volvió la percepción Al anterior Renunció el otro Por estar en campaña Vamos a ver Quienes nos escriben Acá a través Del whatsapp Quienes están en sintonía Con nosotros Nuestros amables Televidentes Como siempre Altagracia Altagracia Nos escribe De la avenida Caonabo Dice que por favor Felicitar a su madre Que está de fiesta De cumpleaños Y pone la foto De su madre Altagracia Vamos a ver la foto De la madre De Altagracia Es el primero Que tengo aquí Sin leer Por favor Ya dice que un programa La ley La ley La tiene asumida Lo que pasa es que Le faltan reglamentos Como 29 29 reglamentos Tiene la ley 63 El nombre más largo del mundo Yo no me la sé Y los abogados Tienen que resumir Lo de viabilidad Tránsito terrestre Y otras cuantas cosas Viola de Villarriba Escribe Mándanos a Dios También Dice Viola Que Dios nos bendiga A los tres Muchas gracias Que esta de fiesta De cumpleaños Brian de la Cruz Y que Dios los bendiga Fulvio Y demás compañeros Muchas gracias Bendiciones a ti Viola Y felicidades Para Brian de la Cruz También escribe Eduard Hernández De Jovo Bonito Eduard escribe Dice buenos días En verdad me siento indignado Y molesto Con las actuaciones Del grupo Botella de la izquierda Del llamado Falco Ellos quieren subir En esta semana Un comunicado Hablando sobre corrupción Que esta rodando Rodando Que esta que Rodando La sala Capitular Verdad Que si Pero cuando el pueblo De San Francisco Lo necesita más Sobre las faltas Ellos no aparecen Ahora le bajan Una línea Desde la cabeza Al ayuntamiento Que es el jefe De Raúl Monegro Para que Dice él Que larguen Larguen Así lo estoy leyendo Textualmente Un comunicado Y hablen Por la prensa Diciendo Que están en contra De los seguidores corruptos Pero que cosa Ellos también Tienen que estar En contra Del alcalde Indolente De nuestro pueblo Se pregunta Edward Hernández Celeste Escribe Manda un corazón Hola buenos días Que Dios te bendiga A ti también Celeste Manolo Geraldino Dice Manolo Buenos días Dice Aquí Aquí sabe Sale Aquí se sabe Quien es el responsable Del escándalo Del ayuntamiento Y lo están tapando Manolo Pero dígalo Si usted lo sabe Porque no lo tape No sea cómplice Usted también Está fuerte Manolo Usted lo dice Con responsabilidad Como le caracteriza A usted Y ya ahí No se convierte En cómplice María del Carmen Tejada Nos da los buenos días Manda la foto De esa joven Dice favor Felicitar a la maestra Juana López Que está hoy De fiesta de cumpleaños De parte de todo El personal de la escuela María Altagracia Paula Y ella agradece Bendición a la profesora Saludos para ella Felicidades Y que la pases Muy bien Nos toca una breve pausa Y está con nosotros El invitado de honor Del día de hoy Nuestro Miguel Ángel Díaz Alejo Miguelín Presidente Consejo de Regidores Quédese con nosotros Estamos en mayo Mes de las madres Y aquí En la óptica Máxima visión Estamos regalando 85 monturas Si 85 monturas gratis Para ti mamá Venga Que aquí está la suya Porque mamá Se lo merece 85 monturas gratis Todos los días De 8 de la mañana A 6 de la tarde Y algo muy importante Si cometiste el error De ir a otra óptica Y tus lentes Están mal hechos Aquí en óptica Máxima visión Por este mes Te hacemos unos nuevos Y sin tener que pagarlos Les recordamos Que estas ofertas También benefician A los padres Estamos aquí Óptica Máxima visión Frente al supermercado Gran Porvenir Residencial Ana Silvia II Apartamentos semiamueblados Desde 115 metros Terminación en primera Estufa Extractor de grasa Calentador Aire acondicionado Dos parqueos Por apartamentos Entre otras facilidades Un proyecto Totalmente cerrado Donde se combina La calidad Y la seguridad Separa el tuyo Con solo 100 mil pesos Financiamiento disponible Residencial Ana Silvia II Urbanización Neftalí I San Francisco De Macorís República Dominicana Será sede del evento Empresarial más importante De Latinoamérica El encuentro regional De centros de atención MIPIMES 2018 Bajo el lema Impulsando la transformación Digital e innovación De las MIPIMES Más de 250 líderes De los centros MIPIMES De la región Se reunirán en Punta Cana Desde el 30 de mayo Al 1 de junio Para intercambiar experiencias En la gestión de servicios Que contribuyen Al desarrollo de las MIPIMES Un evento organizado Por el Centro de Promoción Regional De las MIPIMES CEMPRO MIPE Y el Ministerio de Industria Comercio en MIPIMES El porvenir equipa La cocina de mamá Ven y no te lo pierdas El miércoles 30 de mayo Sortearemos Las primeras Cinco cocinas completas Además Ahora los lunes y martes Son de frutas y vegetales Y miércoles de carnes Pescados y mariscos Todo al mejor precio Supermercado por venir Ahora más grande Y más barato En el mes de las madres Llévate lo que quieras En la decimotercera feria del hogar A la VER De manera fácil Y con financiamiento Hasta 48 meses Para pagar Utiliza tu tarjeta Feria del hogar O solicita tu crédito de feria Y compra los regalos De mamá Llévatelo 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 todo Aprovecha un 8% De descuento Más descuentos adicionales En los comercios afiliados Y llévatelo todo Para más información Llámanos Al 809-200-1244 Y en las redes sociales A la VER LD Llévatelo 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 todo A la VER Asociados con el servicio Durante décadas Hemos acumulado experiencia Y credibilidad Para ofrecer El más alto grado De confiabilidad A todos nuestros colaboradores En tecnología aplicada A la salud Tenemos Las más modernas instalaciones Y un equipo humano Calificado Que garantiza El menor índice De mortalidad Para dar respuesta A tiempo A sus necesidades De salud integral Calle San Francisco Esquina Infer Telefono 809-588-2596 San Francisco De Macorís Este elegante apartamento De tres habitaciones Ubicado en el complejo turístico Más prestigioso De las terrenas Es el paraíso perfecto Para vivir su retiro Apartamento De 250 metros En balcones Del Atlántico Cuenta con una terraza Privada con jacuzzi Y deck independiente Para mayor privacidad Además de otros Acogedores espacios Que te invitan A descansar Y disfrutar Junto a toda tu familia Justo enfrente De la piscina Del complejo Y a un minuto De las playas Más hermosas De nuestro país Sea dueño De su propio paraíso Gracias por permanecer con nosotros Bienvenido Del dilucidado Ahora yo no voy a desenfocar El problema Que está en el ayuntamiento A través de los organismos Competentes Y a través de los mecanismos técnicos De que dispone De que dispone la Procuraduría general Cualquiera que seleccione No es constructor En esa parte En esa parte Y a través de la ley Audio ¿Se mantienen vigente? ¿Se suspenden? ¿O qué medida va a tomar el Consejo Respecto a este tema? Bueno, mira Nosotros hemos estado trabajando A raíz de la última sesión ordinaria Del Consejo de Regidores Que fue cuando se conoció La información En una comisión Que la hemos ampliado Porque era una comisión De los voceros Y la comisión jurídica Pero se han integrado Todos los regidores Con excepción Del colega Richard Tejada Que está fuera del país En un entrenamiento Que estaba por China Pero todos los demás regidores Han estado integrados En esa comisión de trabajo Y recuerda que El Consejo de Regidores Actúa Y sus decisiones Tienen que ser tomadas En sesiones O sea, porque no es una decisión Individual de un miembro Del Consejo Entonces, la comisión Se ha estado trabajando En algo que ya Mandó la sesión ¿Cuál fue lo que mandó la sesión? En que el Consejo Estaba en disposición De solicitar Una investigación Tan amplia Como fuera posible Que se involucrara A todos los actores Que pudieran estar involucrados En O sea, que se investigaran A cada uno de ustedes A los miembros del Consejo Y al Alcalde El propio alcalde ¿Quién fue lo que se presentó? Yo tengo aquí Aquí el documento Que entregamos ayer Recibido En la Fiscalía Allí Aquí Este es el documento Que nosotros entregamos ayer En la Fiscalía Firmado Te decía Por 12 regidores Porque hay uno que está Fuera del país Entonces Dentro de lo que nosotros Estamos planteando En ese documento Que se empiece con nosotros Con los 13 Muy bien Que se empiece con los 13 regidores Y que se determine La investigación Si uno, dos O varios Todos Porque lo que yo escuché En el audio Es que supuestamente Lo que se estaba manejando Era para todos Ingeniero Entonces Ingeniero Eso es un solo caso Ahora Se habla que hay más casos Que hay más audio ¿Tiene usted algún temor Que lo involucren también A usted Directamente En uno de esos audios? Absolutamente ninguno Porque yo no tengo Ningún problema En reunirme con nadie Que vaya a buscar Un servicio al ayuntamiento Ahora, si él comete El error de grabar Una conversación Institucional Ese es su problema Lo que yo digo en privado Lo puedo decir en público Él incumente 24 años suyo No, déjame un momentito Porque yo pienso Que esa parte hay que Cuando yo hice En mi introducción Hablé De constructores Porque una cosa Son los constructores Y otra vez Lo que se han enganchado A constructores Que manejan capitales Y que entienden Que con esos capitales Ellos pueden hacer Lo que ellos quieran Y donde ellos quieran Entonces Cuando no se da Lo que ellos quieren Entonces recurren Al chantaje Y pienso Que esto está Todo el que ha estado En la sesión Ordinaria pasada Llevaron Con cámara y todo A un constructor Supuestamente A reclamar En la sala Sin haber Previamente Haber hecho una cita Sin previamente Haber hecho Una exigencia De que él tenía Más de un año Con un proyecto Y que no le salía El proyecto Nosotros hemos demostrado Inclusive con el caso Que está en discusión Que el oficio Que hace Planeamiento urbano Lo hace En el mes de febrero Al alcalde Porque miren Cuál es el procedimiento Febrero de este año No, del año pasado Del año pasado El ayuntamiento El torcedor de regidores No recibe De manera directa Ningún proyecto De ningún constructor De nadie O sea Quien recibe En primera fase El proyecto Es el departamento De planeamiento urbano Correcto Y luego del departamento De planeamiento urbano Lo envía al señor alcalde El alcalde Es quien lo lleva Al consejo de regidores Con una comunicación Y con el informe Del departamento técnico Entonces En ese caso Departamento técnico Lo envía en febrero Del 2017 Y el alcalde Lo envía Al consejo El 15 de marzo Un mes después Entonces Es el consejo De regidores Eres culpable De que ese proyecto Durara un mes En el despacho Del alcalde Y que resulta Que cuando él lo lleva Las sesiones Son periódicas Del consejo Son cada 15 días Cuando él lo sube Ese expediente Va a la comisión Y tiene 15 días después Que para dar el informe Estamos hablando Que se va A mes y medio Desde que ese proyecto Salió De planeamiento urbano Correcto Pero bueno Lo que pasa es Que en el ayuntamiento La gente quiere llevar El proyecto hoy Y llevárselo mañana Pero sin embargo Vaya al ministerio Del medio ambiente A ver si consigue Un permiso El mismo día O vaya al ministerio De la pregunta A ver si consigue El permiso El mismo día Que en el documento Que nos envían A la sala Dice que ese proyecto Porque oye Otra cosa Oigo cuestionando Personas Dentro del mismo ayuntamiento Que por qué Nosotros queremos saber Quién es el dueño Que por qué Nosotros queremos saber Quién es el arquitecto O bueno Pero es que yo tengo Que saber Donde está ubicado El inmueble Entonces Que resulta Que eso lo tienen guardado Como si fuera un secreto Entonces En ese expediente Nos decía a nosotros Que ese proyecto Estaba en la guama De San Francisco De Macorís Para poner ese ejemplo Que resulta Nosotros empezamos A buscar en la guama Vamos a la guama Ahí no hay proyecto La guama Pertenece Al distrito municipal Don Antonio Guzmán Fernández Bueno Pero a lo mejor Es que están Construyendo en el distrito Llamamos al distrito Y dicen No aquí no hay proyecto Que hicimos Llamamos Al arquitecto Que está en el plano Que se llama Regni Alonzo Lo estoy hablando Con nombre y apellido Cuando dice No pero no es en la guama Digo bueno Pero aquí dice Que es en la guama Es aquí detrás Voy a mencionar Un nombre de una empresa Si me lo permite Para poder ubicar a la gente Está detrás De la empresa Cero Estrella Detrás Si Cuando nosotros llegamos Nos esperaron ahí en el frente Ese constructor Que fue a quejarse A la sala Entramos Cuando llegamos Encontramos Un terreno amplio Cerrado ya Con un perímetro Una verja en bloc Una calle En el centro Y dividido en solares Y aceras y contenidos Y en el fondo Pegado en la pared Un cuadrito Que decía Área verde Del ayuntamiento Bueno pero y cuando se aprobó Esta urbanización Con tanto tiempo que yo tengo Bueno no recordaba Pero buscando Encontramos que realmente Se había aprobado En la gestión anterior La urbanización Usted sabe lo que nosotros Nos encontramos ahí Que ya ellos tenían Y fueron ellos mismos Que nos lo dijeron Ya ellos tenían El plano de la urbanización Sellado Y firmado Y con los impuestos pagos Antes de De recibir la aprobación De recibir la aprobación ¿Cómo va a permitir Que usted entre Para poder aguantar Esta información Hay que tomar un cafecito caliente Porque hay preguntas calientes Hay preguntas calientes No 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 Porque hay cosas Que no se entienden Claro que no Nos ayuda a digerir un poco Francisco Claro que no se va a entender Gracias Yo tengo una pregunta pendiente Y yo también Porque no me dejó Pues concluya Bueno pero por eso me gusta Que concluir Cuando me hacen la pregunta Y no mezclarla Porque a veces Se quedan partes De las respuestas Y concluyendo Usted decía Que tenía 24 Tiene 24 años Así es Entré en el 94 Y en esos 24 ¿Nunca he recibido Soborno? ¿Intensión? De gente Yo quiero decirle algo A Raquel Yo siempre he tenido Como norte Que la honestidad La responsabilidad Son atributos De un ser humano Que no se predican Se practican Entonces No soy yo Que debo decir Que soy honesto O que soy serio Por eso estoy mencionando Nombres Y le digo Háganlo De manera libre Constructores Lo que sea Que vaya a buscar Algún servicio Que haya tenido Contacto conmigo Porque oiga ¿Cuál es el problema? En la vida El que no asume Responsabilidad No tiene nunca Conflicto Nunca tiene conflicto Claro Cuando tú asumes Posiciones Le cae bien a todo el mundo Claro Cuando tú asumes Posiciones En los temas neurálgicos Que se discuten En ese consejo de regidores Usted tiene adversarios Yo he enfrentado En ese ayuntamiento Y tú lo sabes Con el caso De la pasa Juan Pablo Duarte Yo enfrenté El poder ejecutivo Y decían Que yo estaba En contra Del presidente De la república No ¿Por qué? Porque se había Hecho un acto Incorrecto Y yo no estaba En contra Ni de los comerciantes Y eso se ha vendido Y le han dicho A los comerciantes Que yo soy enemigo De los comerciantes No Yo lo que soy enemigo Yo lo que soy enemigo Es del procedimiento Irregular Que se usó Para distribuir Los locales Entonces Así mismo pasa Con casos Porque ¿Qué es lo que resulta? La gente entiende Que porque es amigo Del alcalde O porque es amigo De un director De un departamento O porque es amigo De un regidor O porque tiene Alguien ahí Hay que pasarle Los proyectos Y en este caso Que estamos en cuestión Y eso Lo puedo decir público Porque ya es público Oye Se trata de un hijo De un regidor Sí Penoso Ahí voy Cuando usted habla De los procedimientos Ya explicó Lo de El constructor Gibran Abucarma Que se quejó Y finalmente Se aprobó Una urbanización Bueno Había otros casos Que él mencionaba Que es precisamente En el día De esa sesión Que él fue Que no había pedido Permiso En el informe De la Comisión De Obra Pública Se estaba aprobando Un proyecto de él Y estaba quejando Sí Mira una cosa Respecto al caso Que nos ocupa Y que fue El que detonó O el que Abrió El escenario De la investigación Que usted Nos presenta Veo en el expediente Que no solamente Piden A la investigación De los regidores Sino al alcalde También Claro Entonces no entendí En esa parte Porque me hablaba De que era En principio Ustedes Se ponían A la disposición De él Pero ustedes Hacen Una alusión Directa A ustedes Y al alcalde Que son los órganos Que componen El ayuntamiento Así es Mire porque Yo he explicado Hace un momentito El procedimiento Quien lleva Los proyectos Al consejo Es el alcalde Entonces ¿Qué resulta? Y yo Acabé de decir No sé si lo dije Público Fue antes de empezar La entrevista Que lo que yo digo En privado Lo puedo decir En público Si no afecta A alguien Pero en este caso Hay un Hay un conflicto Que yo creo Que la población Debe estar edificada Nosotros no conocíamos Que existía un audio Sobre ese proyecto Ahora sí sabíamos Que en el trayecto De que ese proyecto Entró a la sala Y estuvo en la comisión Hasta que se produjo El informe De rechazo Hubo cabildeo Para que se aprobara El proyecto Incluyendo El mismo padre Del ingeniero Incluyendo El mismo alcalde Estaban cabildeando Para que se aprobara Claro Pero cabildeando En la primera vez Que se subió Cabildeando Y lo estoy diciendo De buena forma Por ejemplo Si usted busca la foto Yo no era el presidente Del consejo Pero era el presidente De la comisión El padre Del ingeniero Se sienta Se sentaba a mi lado Entonces Cuando esa mamá me decía Pero el proyecto De mi hijo Es que el proyecto De su hijo Tiene un informe Que dice Que no procede Y al mismo alcalde También le dijimos Porque hay una relación De amistad Y no podemos Estar envolviendo Las cosas Hay una relación De amistad Y una relación Política Y se dijo En ese momento No puede ser Es más Si usted busca La grabación Porque el alcalde Lee los oficios Cuando él los somete Y él lee El proyecto Y dice Lee el informe De planeamiento Y dice Y no cumple Con los parqueos Y se oye Solo era Con los parqueos Con los parqueos Y se oye mi voz Que le dice al alcalde Pero si no cumple ¿Por qué usted Lo somete Al consejo de regidores? Lo debió devolver Desde el mismo departamento Pero vamos a seguir Espérate Que yo no quiero dejar La respuesta inconclusa Nosotros cuestionamos Al director De planeamiento urbano Que por qué entonces Se había mandado Si no cumplía Y no se devolvió Del mismo departamento Exacto Que era lo lógico La respuesta fue Que el ingeniero Le había dicho Que se lo subiera así Porque él resolvía En la sala La capitula Estoy hablando Para que no Y que El que quiera que me den Resolvía en la sala Claro Eso deja mucho Entonces ¿Qué resulta? Y voy a mencionar Nombre Cuando yo me entero De los comentarios Que hay Y voy a mencionar Nombre específico De gente que trabaja En esta empresa El comunicador Omar Peralta Me abordó a mí En el centro comercial La Sirena Y me dijo Que habían rumores De que estaban Extorsionando A un constructor Para aprobarle Un proyecto Y yo le dije Bueno Pero vamos A hablar de eso Porque el presidente De la comisión De obra pública Soy yo Y nosotros Tenemos un conflicto Con el alcalde Y bueno Porque esto tiene Un origen Un conflicto Con el alcalde Porque el alcalde Desde su campaña Y en el periodo De transición Tuvimos una discusión ¿Por qué? Porque él planteaba En su plan de gobierno Que no le iba a cobrar Impuestos A los constructores Y que los proyectos No iban a subir A la sala capitular ¿Se iban a aprobar? Esa era su visión Yo quiero entender Que era por desconocimiento De la ley No Y por las recomendaciones Quizá de sus asesores Recuerdo que le dije Y los asesores Que están ahí Por eso se sacó Al final Yo le dije Ninguna de las dos cosas Usted la puede hacer Porque de manera administrativa Usted no puede rebajar Ni quitar impuestos Y además El uso de suelo Es un derecho Es una competencia Constitucional De los consejos De regidores No es del alcalde Entonces Úsame Entonces Cuando digo esto Es porque entonces Yo le digo En los primeros meses De esta gestión No se subían los proyectos Se estaban aprobando De manera administrativa Y hubo De buscar Una sentencia Del tribunal Constitucional De otro ayuntamiento Donde se usa Como juriprudencia De que esa No es una competencia Del alcalde Es una competencia De los consejos De regidores Entonces Yo le decía Al amigo Omar En ese momento Dime quien te dijo eso Porque entonces Yo tengo que saber Si es que se están aprobando De manera administrativa O porque nosotros Hemos dado Un solo informe De la comisión De obras públicas Que se ha aprobado En el consejo En esta gestión Cuando me decía eso Estamos hablando Entre febrero Entre abril y marzo De 2017 Entonces Voy a usar aquí Porque si quiere También lo puedo decir Pero quiero no Tocar otra persona Estoy tocando mal Porque fue el que habló conmigo Me dijo Quien se lo había dicho Que hicimos nosotros Que relacionamos a esa persona Que él me dijo Que se lo había dicho Con el constructor Y con el regidor Padre del constructor Entonces cuando nosotros Vimos eso Ahí se hizo el informe Rechazando el proyecto Yo de manera particular Dije Ese proyecto No se va a aprobar Con ese informe Ahí viene Que nosotros Rechazamos el proyecto En el mes de marzo Del 2017 Este conocimiento Popular Que esa posición De director De la comisión De obras públicas Es apetecida Es buscada Se pelea Por ella Porque De acuerdo Al historial Como dice la gente ¿Verdad? Desde ahí Se puede Conseguir Más recursos Sobornos Y cosas Por el estilo Ejemplo Hay un campo De gol Que se quiere desarrollar En Matalarga Y tenemos La información Que fue chantajeado Con siete Solares Para que ese proyecto Pueda ser aprobado ¿Esto es cierto? ¿Que esto puede suceder ahí? Mira Dos Esa es una pregunta Que tiene dos vertientes Lo primero es Por lo menos En mi caso Cuando yo he sido Presidente Del consejo Y el colega Francis fue regidor En una de mis gestiones Al inicio De nuestra gestión Nosotros le mandamos A los regidores A hacer una ficha Con su dato Su formación profesional Su experiencia Y en base a eso Se conforman Las comisiones Si es una comisión De obra pública Y hay un ingeniero civil Lo lógico es Que esa comisión La preside un ingeniero civil Un abogado No hace nada ahí Un abogado Se supone que es lo lógico Que presida la comisión jurídica Un médico Es lo lógico Que presida la comisión De salud Entonces Ahora La constitución No dice Que los regidores Tienen que ser profesionales En un área específica Entonces Si no hay profesionales En una edad de esas Entonces uno lo maneja De acuerdo a la experiencia Que pueda tener esa persona No hay Ahora Hay algunos casos Y usted político Porque a mí me resultó extraño Escuchar al colega Heriberto Miranda En plena sesión Decir que el alcalde Había hecho compromisos con él Para apoyarlo en tal o cual posición Cuando eso no es una facultad Del alcalde Las comisiones Son del consejo No de la alcaldía Y en el otro caso Yo no sé por qué Cómo una persona Porque Y colega lo sabe Siempre yo oía Algunos regidores Que van a dar No porque las comisiones Importantes Para mí son importantes todas Nosotros tenemos Veinte comisiones En el consejo de regidores Comisiones de salud Comisión de asistencia social Comisión de cultura Comisión de Asuntos internacionales Y ustedes nada más son tres O sea que están en todo Hay personas que están en todas Entonces eso Eso lo que pasa es que eso es El morbo y la cuestión Que empieza con esas cosas Yo digo El que tenga algo que lo diga O lo someto Y qué pasó con el proyecto Hay una parte Porque qué importante Esa pregunta Siete solares Pidiéndole a Que quede desarrollar El proyecto ¿Usted sabe por qué Es importante? Porque nosotros tenemos Un testigo Que está sentado aquí Sí Porque ese proyecto Entró al ayuntamiento Cuando el colega Precisamente era regidor Es verdad Y nosotros fuimos Pero verdad ¿Y qué ha pasado con ese proyecto? Bueno si yo quisiera saber Un proyecto No se aprobó ¿En qué año? ¿Recuerdan el año? Bueno Yo no recuerdo el año Pero el colega era regidor Quizá 2012 El colega era regidor Estoy hablando Y estoy hablando público Lo pueden llamar Pero es cierto Que le negociaron Siete solares Bueno pero yo estoy hablando Yo estoy hablando El arquitecto Martínez Que es el promotor De ese proyecto No creo Que también fue el que Trabajó en el edificio De la asociación Duarte De ahorro cifre Porque está frente al parque Que hizo un acuerdo Con el ayuntamiento Para el asunto del parque Duarte Con el ingeniero Con el arquitecto Paul Yo lo invito O inviten ustedes Al programa Y que él diga Público Si alguien lo chantajeó Si alguien le pidió Un solar Si él le dio Algún solar a alguien Porque eso es fácil De determinar Él mismo es el único Eso es fácil De determinar Ahora Allá están Los informes Que yo creo que Debe estar La firma del colega En ese informe De aprobación Está mi firma Y de otros Que hoy no son regidores Lo que pasa es Recuerdo siempre Que había una Baja Un bajo impacto Ambiental Porque los campos de gol Lo que promueven En la vegetación Pero hay algo Que es importante Que la gente sepa Usted sabe Que es lo que El ayuntamiento da Es permiso De uso de suelo Permiso De uso de suelo Ahora Que es lo que resulta Que ellos tienen Que conseguir En el ministerio De medio ambiente Los estudios De impacto ambiental Correcto Tienen que manejar Todos sus planimetrías En el ministerio De obra pública Y en este caso Entra hasta el ministerio De turismo Porque ahí Lo que se estaba planteando Era la construcción De unas villas Campaña Un campo de gol Y todo ese tipo Lo vi con beneplácito Y pueden preguntar Al ingeniero Martínez Que decíamos nosotros Bueno pero Un proyecto de esta naturaleza En San Francisco De Macorís Bueno lo que pudiera Venir a traer Fuentes de trabajo A ayudar En una ciudad Que se ha ido aislando Por las construcciones De vías Que se han hecho Que sacan Del trayecto De los turistas A San Francisco De Macorís Y que mal sería Que en el ayuntamiento Se le ponga traba A un proyecto De esta naturaleza Esto está aclarado Está aprobado Desde esa fecha Volvamos al tema raíz Para que podamos entender Y nuestro amable Establevidente también El caso del proyecto Este De este residencial Que tenía El principio No tenía Los parqueos Que la ley Establece Dos Por cada apartamento Y que aquí El ingeniero Nos decía O el arquitecto Que preside La comisión Actualmente Allá en el consejo Nos decía Que por lo menos Se le permita Uno O sea La ley es complacida En ese sentido Establece dos Pero si me haces uno Está bien Esa es una situación Que le hemos discutido Bastante Inclusive en el día de ayer Estaba el director De obras públicas Reunido conmigo El único ayuntamiento En estas zonas más Yo creo que hasta El del distrito nacional Porque en un momento En una conversación Con el licenciado Julián Roa Que era regidor En el ayuntamiento Del distrito Y al mismo tiempo El presidente De la asociación De regidores El único ayuntamiento Que tenía un manual De procedimiento Para el departamento De planeamiento urbano Y más Él se lo llevó Para referencia Del distrito nacional Es este ayuntamiento Entonces ¿Qué es lo que resulta? Si tú tienes una normativa Esa normativa No puede ser aplicada De manera selectiva Hoy se la aplico A Raquel Pero no se la aplico A Julio O se la aplico A... La normativa dice Que son dos Parqueos por apartamento Es posible que sea lógico Que en una ciudad Donde el costo del terreno Sea muy alto Que pudiéramos Inclusive hasta Por la forma De la construcción Que se haga Pero entonces Si vamos a hacer eso Vamos a someter El manual de procedimiento A una revisión Y poner la opción Y tengamos la opción De que con tales características Podemos permitir una En este caso Pero yo no puedo evaluar Tienen uno o tienen dos Parqueos en este caso El maridencial Bueno Yo quisiera Porque se El mariden Hice una pregunta Interesante Él dice En su informe Que el proyecto Lo que cumple Es con el 80% De los parqueos ¿Qué quiere decir? Que le falta un 20% Nosotros fuimos Y el único Yo no sé si es ese Porque el problema Es que hay un terreno amplio Y hay dos edificios Iguales Con la misma característica Uno que está terminado Y otro que está en proceso De construcción El que está terminado En vez de 12 parqueos Que es lo correcto Si fuera uno Tiene 11 El otro todavía no se ve Porque todavía el terreno Está ahí Y no le han hecho los parqueos Pero tengo información Que detrás de ese Hay otro apartamento Otro edificio Construido En base a ese permiso Bueno Eso es lo que digo Que hay dos Que hay uno construido Pintado y todo Inclusive vi un letrero Nosotros tenemos fotos Que están alquilando Un apartamento Dentro del mismo edificio Entonces Es posible Es posible No estoy diciendo que sea eso Que la manzana completa Sea de ellos Y que ellos estén haciendo Bloque Y estén recibiendo La aprobación Por apartamento Por edificio Pero que resulta Que cuando usted va a la valla Que hay colocada En el solar Dice residencial Dice residencial De Jesús 7 Completo Entonces De Jesús 7 Es el que está objeto De esta aprobación Una cosa Presidente Antes que usted Que terminemos Veo que también Incluyen al director De planeamiento urbano En la entrega Ayer De De la investigación De la investigación Brevemente lo digo Porque no queremos ser excluyentes En el proceso de investigación Por eso comenzamos con nosotros Con los regidores Que es lo que resulta Que nosotros no podemos Habría que explicarlo Y yo tengo un audio Donde yo digo El día de esa sesión Que se conoció el proyecto Y que el alcalde pidió Que se llevara a turno libre Yo dije Pero ¿Qué razón tiene el alcalde Para pedir Que ese proyecto Vaya a turno libre Y no a la comisión Normal Para que lo evalúe Si le corrigieron Porque yo escuché Una intervención del alcalde Dice Pero es normal Que si un proyecto Lleva 15 parqueos Y nada más tenía dos Y lo devuelve Que le completen los 15 Y venga Bueno Pero es que no lo sabemos Si corrió Cuando yo voy al informe ahora Que se hizo para aprobarlo Lo que dice El director de planeamiento urbano En la comunicación Que le envía Y está ahí en ese pediente Que le envía el alcalde Que ese proyecto Había sido sometido En gestión anterior Y que los constructores Le dijeron a él ahora Que ya los apartamentos Estaban construidos Y vendidos Y que había responsabilidad Y que ya no había Otra alternativa Que no fuera a aprobar Hombre O sea Que la alternativa Era aprobar No sancionarlo No hacer el procedimiento Correcto Pero además En ese procedimiento Y el colega lo sabe Después que usted rechaza Que hay una resolución Rechazando Para usted cambiar eso El procedimiento normal Es que se lea un recurso De reconsideración Que en este caso Debe ser el afectado Que es el propietario Hubo este recurso No lo hubo Quien pide que eso vaya Es el alcalde Con ese informe Que hace el departamento Y del rechazo A la introducción Tres meses Tres meses Del rechazo A la introducción Por eso que nosotros Estamos diciendo Que se investigue Todo el mundo Que razón tuvieron Si hubo dinero Que se determine Que hubo dinero Pero quien lo recibió Claro Quien lo recibió Porque te voy a dar Un dato Y yo no quería Hablar de eso Pero yo veo Que esta situación Y no por hacer daño Pero vaya Mande a sus camarógrafos Hoy, ahora A partir de ahora Y vaya al departamento De planeamiento urbano Y usted lo va a encontrar Remosado Reinaugurado Y pregunte Quien hizo esa inversión Me imagino Que el ayuntamiento No ¿Cómo? No Pero díganos Usted no nos ponga No se hizo Con aporte De los constructores Oh por Dios Un departamento El departamento La oficina Del departamento De planeamiento urbano Si vamos a hablar del departamento Si vamos a hablar de la particular El insulto está relajado No está tomando el pelo A nosotros No, no Pueden comprobarlo La oficina de planeamiento urbano Del ayuntamiento Fue remozada Por aporte De los constructores Y eso es correcto Eso no es correcto No, porque eso da mucha suficacia Si no hay dinero En la institución Para hacerlo Nosotros tenemos El salón de actos Que tenemos ¿Cuántos años por remozarlo? Y ahora lo incluimos En el presupuesto Y es posible Que nosotros pudiésemos Conseguir donaciones Con alguien para remozarlo No, pero eso Conlleva otro tipo Este tema ¿Cuál es la donación Que puede recibir un ayuntamiento? Porque ¿Qué es lo que resulta En esto? En la administración pública Si yo soy presidente Del ayuntamiento A mí alguien me hace Un obsequio Al presidente del ayuntamiento Ese obsequio No es a mí como persona En Estados Unidos Usted le regala un cuadro Una obra de arte Al presidente de la república Y tiene que quedarse En la oficina Del presidente de la república Porque eso pasa a ser Un bien patrimonial De esa institución Bueno ¿Me entiendes? Entonces eso es así Entonces no queremos ver Esas cosas Miguelín Lamentablemente el tiempo Se nos acaba He necesitado Oír de usted ¿Cuál será la medida Próxima? ¿Seguirá Eri Presidiendo la comisión De obra pública Estando en proceso? Yo le invito A que el próximo miércoles Que hay sesión Porque esa no es una decisión Que debe tomar el presidente Bueno Lo que pasa es que Tengo entendido El presidente ¿Qué forma? Lo que pasa Si la forma Pero no la destruye Ok Oye ¿Qué es lo que pasa? Alguien quiere que uno haga Lo que el otro quiere Alguien me dice Ayer ¿Pero por qué Ustedes no lo suspenden? Pero recuerda No, suspenderlo no De la acción Feli Rodríguez Hubo que esperar Que un tribunal Emitiera una sentencia En este caso ¿Qué hay que esperar Que dicen las normas? No, no De la comisión Lo puede conocer el consejo Porque es un asunto interno Y lo determina Ahora como regidor Como regidor No No Ya eso es otra cosa Claro, claro Muchísimas gracias Miguel Ángel Díaz Bueno A su hora de siempre Seguiremos dándole Seguimiento a este tema Porque el tema pique Se extiende Cada vez que se toca Pues se levanta Una Ay Dios No sé cómo decirle Una marita Sí Que da mucha pena Pero vamos más clarito Pero vamos a hacer un programa Mamá Amplio Gracias Miguelín Gracias por haber estado con nosotros Nos vamos a una pausa Retornamos con más Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo No, no, no Un vaso de refresco Tiene toda esta azúcar No lo había pensado Te tengo algo mejor Rico Refrescante Y con menos azúcar Que el refresco Me interesa Nuevo Bontí Delicioso Refrescante Y bueno Porque tiene té Sin colorantes Y tiene ocho veces menos azúcar Que el refresco de cola regular Más vendido Prueba Bontí En sus dos sabores Limón y manzana ¡Bontí, Bontí, Bontí! ¡Está buenísimo! Y lo mejor Bontí está hecho con té de origen natural El extracto se obtiene de las hojas de té recolectadas a mano ¡Mmm! ¡Está riquísimo! Bontí, acompaña muy bien todas las comidas Y tú, ¿qué esperas para probar todo lo rico, refrescante y bueno de Bontí? Trinde un litro y medio por solo 15 pesos ¡Suscríbete al canal! El Porvenir equipa la cocina de mamá ¡Ven y no te lo pierdas! El miércoles 30 de mayo sortearemos las primeras 5 cocinas completas Además, ahora los lunes y martes son de frutas y vegetales Y miércoles de carnes, pescados y mariscos ¡Todo al mejor precio! Supermercado Porvenir, ahora más grande y más barato Llega el mes de mayo ¡Ven a la Feria Madre Feliz del 2 al 20 de mayo! Comercial Cabreja En construcción, estamos contigo Nutri Beauty Med Spa Centro de Medicina Estética y Nutrición Contamos con un staff de médicos estéticos y nutriólogas expertas en terapias antienvejecimiento y demoldeamiento corporal sin bisturí Te ofrecemos nutrición, tratamiento para estrías y celulitis y manchas Botox, misoterapia, radiofrecuencia, ultracavitación, hidrolipoclasia Contamos con los equipos más modernos de la región Y todas las terapias vanguardistas en la medicina estética Para más información, 809-244-0028 Nutri Beauty Med Spa Este elegante apartamento de tres habitaciones Ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas Es el paraíso perfecto para vivir su retiro Apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad Además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia Justo enfrente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país Sea dueño de su propio paraíso Ahoja y gana en Vega Real Tu libreta de aportaciones te premia En Vega Real La cooperativa Vega Real en sus 35 años te da la oportunidad de montarte en carro, motor O tener tu propio apartamento Por cada 500 pesos que ahorres en tu cuenta de aportaciones de la cooperativa Vega Real Recibes un boleto con el que participas en la rifa de 23 motores Un carro y un apartamento También puedes hacer tus ahorros en la reunión de tu distrito cooperativo Mientras más ahorres, más oportunidades tienes de ganar Ahoja y gana en Vega Real Ahoja y gana en la cooperativa Vega Real Grande y confiable La marca de las cooperativas Porque mamá merece lo mejor Al activar, cambiar o solicitar tu caja adicional V-Box Te regalamos el paquete HD de tu preferencia Para más información, contacte a nuestros representantes de ventas Telenor En el mes de las madres Ahoja y gana en el mes de la reforma de Bajoyuna Nos saluda y dice que quiere que le feliciten a Zahí Que cumple cuatro meses Salcedo escribe y manda esta postal de buenos días Muchísimas gracias Yasmín También está en sintonía Elvis Alberto Acá de San Francisco en Macorís Nos da los buenos días Y dice que necesita donante en la Cruz Roja de Santiago Para que le despachen sangre Que necesita para el padre de Melissa Espinal Por favor, si usted conoce a alguien ¿Quién puede ayudarle? Déjenme saber Ahí pone el teléfono Lo están viendo en pantalla ¿Y el tipo de sangre? Tipo de sangre AB positivo 829-863-12-16 Repito 829-863-12-16 Tipo de sangre AB positivo Bueno Manolo Gerardino vuelve a escribir Dice que Miguelín habló claro El alcalde es quien ¿Cómo es que dice? Presenta los proyectos Dice que macabro Y no canta un gallo Algo así Quiso decir Ah claro De ahí no canta un gallo Bueno Nelson Abreu escribe Dice un día como hoy Pero en el 1965 Fue ajusticiado Rafael Leonidas Trujillo Molina Cuando dirigía En San Cristóbal Se dirigía por la avenida George Washington Nueve hombres pusieron el fin A la vida de un hombre Que protagonizó Una de las más sangrientas Dictaduras de América Latina Caracterizada por la represión Y el culto a la personalidad Así es Hoy es el día nacional De la libertad Hoy mucha gente come chivo Recuerden la fiesta del chivo Y aquí nos escriben Esta importante noticia Que es bueno Darla a conocer Las buenas acciones También De nuestros amables televidentes Esta es una hija De Manuel Trinidad Vamos a ver si amplía la foto Entonces dice Que somos parte de él Y por eso lo comparte Con mucho orgullo Nosotros nos alegramos mucho Esta es una franco macorizana Que ha logrado La titulación con mérito Sumacun Lawen En la Universidad De Estados Unidos Ella es Dielka Trinidad Valerio Ica de Manuel Trinidad Y Daisy Valerio Así que felicidades Felicidades Enhorabuena Que orgullo Para San Francisco de Macorís Para la familia de Trinidad Y para todo el país Enhorabuena Felicidades Hansel Pereira Desde Los Rieles Escribe Dice saludo Pero ese señor Que está ahí Lo conozco Tiene una persona Clase Media Pobre Con un vehículo Eterrorado Y después De ser reyedores Un señor millonario Ay Dios mío Lourdes Desde Los Maestros Nos manda una postal De buenos días Gracias por estar En sintonía con nosotros Lourdes Y a todos Los que nos escriben Pues pasamos de inmediato A una segunda entrevista En el día de hoy Una entrevista corta Nos vienen a anunciar Una importante actividad Que se realizará En el día de mañana Ya 29 años consecutivos Esta se denomina El epicentro Organizado por la tribuna Y está con nosotros El pastor Brunildo Bueno Nuestro hermano pastor Bienvenido Bueno Dios lo bendiga Brunildo Y el televidente de nosotros No no un privilegio Para mí Ver a Raquel Tengo que comenzar Por la dama Francia Pulvio Una trilogía excelente Gracias Ya mi familia Ha escogido a de mañana Como una gran costumbre Al amanecer Muchas gracias Con un ayuntamiento Que está caliente Así es Pero podría ser Más que la temperatura Yo espero que Se saque un tiempo De oración Y que puedan ungir Con aceite Ese ayuntamiento Bueno Muy penoso No sé si en ustedes Está el futuro alcalde La vicealcardesa Todo eso Podría pasar Estamos formando un perfil Para que la gente Pueda tener Por quien votar Ahora no me entren En estrecho Pulvio Conserven su posición Pastor cuéntenos Del epicentro Bueno el epicentro Ya será mañana Con agua Con sol Alabaremos al señor Es una actividad Que venimos realizando Durante más de 28 años Y ya nos preparamos Mañana Para celebrar El número 29 Damos gloria a Dios Por esta actividad Donde se espera Toda una colectividad Yo no creo En esta lucha Religiosa Ninguna religión salva Solamente Jesucristo Tendremos la agrupación Provisión de Dios Viene Julio Bardonado Si no hay carne Venga Vergena La pelea va Viene Carmen Esteves La primera mariachi Cristiana evangélica Viene el pastor Evangelista Discapacitado Algunos le llaman Minusválido Se arrastra Por el suelo Pero vaya usted A ver que oratoria Que exponencia La entrada Es completamente Gratis Bueno Yo espero ahí A las personas Que aman A su familia Que aman A República Dominicana Y estoy incluyendo A los políticos En el Estadio Julián Javier Estadio Julián Javier A que hora Vamos a comenzar A las dos y media Dos y media Siempre nos hemos caracterizado Por la puntualidad Porque es día de una También una tradición Cristiana católica Día de Corpus Christi El cuerpo y sangre de Cristo Pero como no combatimos Con el asunto religioso Ahí estamos esperando Católicos Evangélicos Alventistas Testigos de Jehová Mormones A todos Y hasta los que no creen en Dios Porque por el oír Viene la fe Las iglesias No pueden caer En un ámbito Prototipo De los partidos Políticos Porque con eso Lo que hacemos Es que perdemos ¿Qué mensaje central Tendrán allí? Bueno Esperamos que Este pastor evangelista Primero su presencia Y primero la presencia De Dios Vamos a tener El privilegio De tener al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo En el terreno Y vamos a tener Un predicador Que se crece En las multitudes Entonces yo quiero Que se centralice La atención En el mensaje Que habrá de predicar El pastor evangelista Manuel Martínez Yo creo que Esto viene a traer Un aliciente A esta ciudad A este país Que el estadio Mañana sea El epicentro Para una gran Manifestación Del Espíritu Santo Para un temblor Del cuerpo Para que entre Cristo Claro No Y esto va a traer Unificación A los matrimonios Se lo aseguro Y cuan bueno Que los regidores Si lo halan al palacio Primero fueran todos Y se sentaran allí Incluyendo el alcalde Porque Fulvio va Raquel va Y Francis va Y yo tengo que estar ahí Entonces cada uno De los que nos Escuchen De mañana Vamos a convertir La mañana La tarde de mañana Es una gran bendición Para todos Bueno esperamos Que sea exitoso El proyecto De epicentro Y que sea así De alabanza Ciertamente Gracias por unirlo Por estar aquí Bueno un honor Un privilegio Para mí El privilegio es nuestro Gracias por haber estado Utilizado este medio Para difundir esta importante actividad Nos vamos a una breve pausa Retornamos con más Aquí Ya se nos acabó el tiempo Me apuntan por aquí detrás Bueno pues Hasta aquí Es que no tengo No estoy viendo a nadie En el frente Entonces me apuntan Mi camarógrafo estrella Que ya se nos acabó el tiempo Nos vemos mañana Si Dios quiere Cuídense mucho Pásela Y participa Y lleva toda la calidad Y variedad De productos nacionales E importados Exclusivos de Palmares Al precio más bajo Supermercado Palmares El verdadero ahorro Este elegante apartamento De tres habitaciones Ubicado en el complejo turístico Más prestigioso Y esta es la montaña Haciendo mucho Y la derecha